muy buenas juanes y juanas como podéis ver estoy aquí otra vez en mi cuarto y hace frío de por eso mi batín especial la cría como pone arriba mis búsquedas de coleccionismo vale me han llegado dos paquetes de bueno de mis compras y demás y quería que las vieras un poco para ver qué tal es a ver lo primero la navajita bueno al menos me la ha liado muy bien el chaval la verdad eso agradezco porque a mí estas cosas cuando compro son muy tiquismiquis vale me gusta que mis compras se queden muy bien aquí ya se ve voy a apartar un momento el otro lo ha liado bien eh tiene ahí tropecientas capas con pares lo agradezco la verdad se ha tomado su esmero en liarlo y yo a mí esas cosas me me gusta mucho de verdad si tiene más cosas se lo compré el chaval vale esto por un lado vale y a ver vale bueno pues a ver vamos por arriba aquí bueno pues ya habéis visto el unboxing un poco y bueno me he comprado esto la fogo de monkey island la verdad es que los ha tratado muy bien están impecables los ha tratado muy bien el chaval la verdad es que como me dijo yo lo agradezco esto es como el CD bueno no tiene mucho va es una caja y ya está esta es uno por aquí vamos a mí es que no sé tengo un afán de esto de me gusta tener lo que yo he jugado y demás y por ejemplo mi hermano tiene todos estos juegos pero a mí por ejemplo me gusta tener mis propias versiones a mí a ver por qué digo esto por porque no sé yo creo que tienes que tener también tu propia colección vale aunque mi hermano es mi hermano me lo va a dejar no tengo ningún problema Pero no sé, me gusta tener mis propias conexiones Que bonito Bueno Y Si me he comprado este Lógicamente me he comprado esto La Fuga, o sea Monkey Island, Look at Legends Ahora viene el 1 El 1 El 2 Y The Curse of Monkey Island, que es el de en medio Y la verdad es que están Están en perfecto estado, me encantan Son preciosos Una maravilla la verdad Es que están Los he visto por detrás Están casi sin uso El chaval los ha tratado muy bien Y Es que están Esto es una compra Esto si que es una compra Entonces La antigua escuela Ha vuelto También me ha llegado A ver A mi me gusta el baloncesto Y tengo la camiseta de Wade de los Miami Y me ha llegado pues Lógicamente La del mejor de la historia La de Jordan Y también me ha llegado Lo que pasa es que aquí Estoy un poco disgustado Porque yo pedí Con un número en concreto Y me lo han traído Con el otro número que tiene Este jugador Tiene dos números Y es Brian Y Kobe y Brian Tiene dos Tiene el 24 Y el 8 Que se los han retirado Yo le pedí el 8 Pero bueno Manda el 24 Que también me gusta Pero No sé Un fallo Que total No voy a No voy a reclamar eso Porque lo veo una tontería Ahí está La navaja Para Guardaica Nada Esto es una cosa Y ahora a continuación Os enseño otro unboxing Muy buenas Juevenes y jugadores Estamos aquí Esta cama está un poquito así Ay Estamos aquí En un nuevo vídeo Para el canal Que bueno Es un poco Mis búsquedas Para mejorar mi canal Vale He hecho Pues bueno Siempre de vez en cuando Hago Visito a Ebay Visito aquí Visito allá Y nada Me han llegado Dos paquetes Vale Están aquí Y nada Voy a abrirlos Para que veáis Lo próximo O lo que va a llegar Próximamente O el equipamiento Que me llega al canal Así para que lo tengáis Más en cuenta Para que veáis Que hay que invertir Un poco Vale Un poquito En el canal Vale O si eres jugón En tu En tus Digamos Métodos O cositas Para jugar Hombre Mira No esperaba esto A ver Pues mira Lo primero que hemos abierto Es El Destiny 2 Vale Tengo el 1 Me falta el Tengo todos los DLC Menos el de los Señores de Hierro Creo que se llama Y La verdad es que Nada Estaba bien precio Y como creo que no van a meter Mucho Mucho contenido Y demás Pues He decidido eso Comprarlo Y así yo lo tengo Y he hecho una partida A el juego Seguramente O lo traiga en directo O en serie Incluido el 1 Y este Así que Daros pendientes Este es más grande Vale Este aquí Nito Aquí el cuchillo Ahí Perfecto Se nota que la llena Hasta arriba No sé lo que será Pues no me acuerdo De lo que compro A veces ya Pues es en plan De lo compras Y dices Bueno pues ya llegará Y tú dices Que al resto Y al final cuando dices Coño me ha llegado esto Y dices Pues no me acuerdo Ni que me tenía que llegar Hostia Vale A ver Un segundo Vale Bueno Como siempre Cuando compro en esta página Siempre me regalan cosas Y hoy me han regalado Un llavero de albeider Pues Muchas gracias Lo segundo Yo gasto Para que lo vea Donde está mi mando Aquí Yo gasto este mando Vale Yo gasto este mando Para jugar En el PC Y Como tenía Mi propio controlador He decidido comprarme El adaptador De keyboard one Para poder Guardar esos periféricos Para que no se me estropee Mucho Y poder usar Los cómicos Y 360 Entonces como Me tengo que comprar O sea Como me he comprado esto Pues lógicamente Ni tu mando Y me he comprado El Me he comprado El Patrol Tech Edition Vale Que es un Un mando bastante táctico Y tiene un Muy buen agarre A ver Voy a buscar la zona De apertura Para hacerle un Un corte Ahí Uff Que pasara Tío Oh Que suave Oye Ah vale Aquí Mira para que lo veáis Vale Mucho más suave Vale Tiene Esto de aquí Vale Tiene Es un poco Antiderlizante Vale No mucho Pero bueno Se agradece Y la verdad Es que quería Un nuevo mando Para jugar Porque Le tengo mucho Le tengo mucho cariño A los míos Y bueno Pues Ya que subo de nivel Voy a subirlo Pero a lo pro Y bueno A ver Yo lo digo Porque el consejo Vale Los sticks Vale El stick izquierdo Y el stick derecho Normalmente tienen Creo que son No se cuantas rotaciones Y entonces La goma se desgasta Como la goma se va a desgastar Pues en principio Yo me compro Yo siempre tengo creeper Vale En el otro mando Mira En el otro mando Para que lo veáis Esto Estos son los creeper Entonces se va Se va a usar Más el creeper Que el mando Y como no he tenido Creepers Digo Me voy a comprar unos guapos Estoy mirando He mirado He visto de Dragon Ball Pero como los de Dragon Ball Ya los tenía mi hermano Y como yo Soy un fanático de Batman O sea Batman me encanta Es mi superhéroe Es uno de mis superhéroes favoritos Pues me he comprado Los creepers de Batman Lógicamente Y bueno Pues ahora Se los pondré Y los testearé Pero bueno A ver ¿Qué cojáis? Voy a abrirlos Ahí está Es para esto El símbolo de Batman Es lo que Se va a ir gastando Poco a poco Entonces en vez de gastar esto En vez de gastarlo aquí Se va a gastar este Pues Nada Esto es un Vais ahora Continuar viendo Otro unboxing ¿Vale? Porque va a ser así Y nada Hasta el próximo Muy buenas Juevenes y Juanas Estamos aquí En un nuevo vídeo Para el canal Y nada Es lo que Lo que estaba diciendo Que Este vídeo Es un poco así Como recolección ¿Vale? Porque me va llegando En los paquetes Poco a poco Y bueno Pues Como pone ahí Choose your weapon Yo soy un coleccionista Y bueno Me ha llegado otra cosita Con un paquetito Y nada Para que lo veáis En el anterior Viste el nuevo mando Que me he pillado Y la verdad es que va muy bien Ya lo he probado Este tío Es un raro Este tío Es un raro Que asco de gente Tío De pagas Bueno Que bien Respira Pagamos Lo enseño Mira Ahí está Vale Para que lo veáis Vale Un conector Estos se usan Exclusivamente Para la Super Nintendo Para la NES Para Nintendo 64 Y Gamecube Entonces Como yo tengo Todo ese tipo De consolas Digo pues Me voy a comprar Otro cable Por si acaso Y nada Ya lo tengo de refuerzo En el caso De que algún día Se me rompa Y nada La verdad es que Dentro de lo que cabe Están vendiendo los cables Bastante baratos Pero bueno Ahora Ahora voy a mirar A ver Porque creo que No sé que ha pasado Pero creo que Me falta uno Pero no lo puedo asegurar Pero bueno Es mejor tener repuestos Que Que luego intentar Hacer un empalm Y demás Porque este tipo De cables Son muy jodidos De arreglar Si en principio Se ve todo bien Todas veces No se ve las puntas De expertilla Ni nada Así que Bueno Vamos a pasarlo Nos queda El siguiente Bueno Creo que lo vamos a Este lo subiremos Ya así Con todo lo que hay Y haremos otro De mis búsquedas De mejorar Muchas gracias Por ver este vídeo Recopilatorio De unboxing Y nos vemos En el siguiente Hasta pronto